Que Dios los bendiga a todos, qué gusto poder saludarles y permitirnos ingresar al ámbito donde te encuentras para compartir esta palabra de fe. Qué momento tan particular nos toca vivir hoy, ¿no? La incertidumbre, la duda, el temor, creo que es lo que rige hoy la conducta del ser humano, el no saber qué va a pasar. Y vengo cargado de pasión, de ganas, de deseo, de sembrarte una palabra de fe en tu corazón. Pensaba en la duda, la duda que un día atrapó la vida de un hombre de fe, se llamó Juan el Bautista. Vaya que hiciera un hombre de fe, vaya que hiciera un hombre con un mensaje tan contundente, tan fuerte, tan claro acerca del mensaje de Jesús. Debía preparar él el camino a Jesús. Pero un día tiene que luchar con esos enemigos internos que todos los hombres y las mujeres tenemos que a veces vivenciar y luchar en la vida. La historia está en San Lucas, capítulo 7, el verso 18. Dice, los discípulos de Juan el Bautista le contaron todo lo que Jesús hacía. Entonces Juan llamó a dos de sus discípulos. Y los envió al Señor para que le preguntaran, ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? En el verso 20, los dos discípulos de Juan encontraron a Jesús y le dijeron, Juan el Bautista nos envió a preguntarte, ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otros? En ese preciso momento Jesús sanó a muchas personas de enfermedades, de dolencias, expulsó a espíritus malignos y le devolvió la vista a ciegos. Luego le dijo a los discípulos de Juan, regresen a Juan y cuéntanle lo que han visto y lo que han oído. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se le predica la buena noticia. Y díganle, Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Después que los discípulos de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar acerca de él a las multitudes. ¿A qué clase de hombre fueron a ver al desierto? ¿Acaso era una caña débil, sacudida por la más leve brisa? Y paso al verso 28. Dice así, les digo que de todos los hombres que han vivido, nadie es superior a Juan. Sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino de Dios es superior a él. Es muy extraña la historia, ¿no? Los que conocemos la Biblia porque Juan se entristecía en la cárcel y el diablo trabajaba sutilmente en él. Es claro, no es fácil sentirse solo, ahilado de todos y de todo. Sufrir la injusticia, ser juzgado, ser inculpado injustamente, cuando tú sabes que es una injusticia. Cuando hay gente que se ríe de tu honorabilidad, de tu prestigio y te hace daño. Bueno, Juan, su único delito había sido predicar el mensaje de Jesús. Y hoy está en una cárcel. Y le vienen las dudas, le vienen las preguntas. Y yo quiero expresar mi sorpresa, honestamente quiero decirlo. Justamente Juan dudando, justamente él, el que debía abrir camino al Mesías, se encuentra en un momento, ¿será Jesús? ¿Este el Jesús o tenemos que esperar a otros? Y le envía a los mensajeros a Jesús para que le respondan. A ver, Juan había proclamado cosas maravillosas acerca de Jesús. En San Lucas capítulo 3, verso 16, dice, Juan contestó a sus preguntas diciendo, Yo los bautizo con agua, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera yo soy digno de ser su esclavo, y desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Interesante, ¿no? Juan capítulo 1, el verso 15, dice, Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes. A él me refería yo cuando decía, Alguien viene después de mí, que es muy superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. De su abundancia, todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el único que es Dios está íntimamente ligado con el Padre. Él nos ha revelado a Dios. Fíjese la claridad de concepto que Juan tenía acerca de Jesús. Fue necesaria la imagen de Juan el Bautista en la Escritura para abrirle camino a Jesús. De hecho, él nunca permitió que la gente se confundiera. Juan dejó bien en claro que solamente le daba testimonio a la gente, al pueblo, de lo que el pueblo esperaba ansiosamente, la llegada del Mesías. Nunca uno encuentra a Juan dubitativo. Nunca lo encuentra lleno de dudas, de temor, de incertidumbre. Pero de pronto tiene dudas ahora. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué de pronto hay una etapa en la vida donde te asaltan las dudas? ¿Por qué estás viviendo un conflicto interior que tal vez nunca imaginaste vivir y que hasta vos mismo te desconoces de lo que te pasa? La pregunta es si era eso una señal de debilidad. La pregunta que planteo, perdón, es si eso lo excluye a Juan de estos hombres de fe. Tal vez yo diría que más que un signo de debilidad, era un signo de humanidad. Pienso. Porque ¿acaso no fue Elías atrapado por la duda? Digo, ¿acaso no tuvieron los hombres de Dios en un momento de su vida un toque de humanidad, de duda que los llevó a un conflicto interior? Pero realmente lo que me llama mucho, mucho la atención, a más de la duda de Juan, que no es menor por cierto, es la forma en que Jesús lo trató. En lugar de recriminarle algo, lo elogia. En lugar de condenarlo por sus dudas, exalta a su persona. Y voy a decirte algo, Jesús no necesitaba desvalorizar el ministerio de Juan para ser reconocido públicamente. No solamente que Jesús dijo cosas buenas acerca de Juan, sino que lo hizo a sus espaldas. El verso 24 dice, cuando se fueron los enviados, Jesús comenzó a hablarle a la multitud acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Les digo que entre los mortales, dice el verso 28, no ha habido nadie más grande que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Impresionante. Jesús le dedicó el mayor elogio que se había dicho. ¿Mayor que Elías? ¿Mayor que Moisés? ¿Qué hizo Juan para ser considerado el mayor de todos los profetas? Jesús dice algo muy fuerte. No ha nacido nadie mayor que Juan. Esa es fuerte esa expresión. Juan el Bautista, quiero contarte, nunca hizo un milagro. Su ministerio público duró seis meses y sus predicaciones, de hecho, no eran muy alentadoras. Difícilmente hoy encontrase alguna iglesia que le prestara el púlpito para predicar. Miren el tenor de su mensaje. En San Lucas capítulo 3, verso 7, muchos acudían a Juan para que los bautizara. Y él les decía, camada de víboras, les advirtió. ¿Quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Un hombre con un mensaje un poco complicado, fuerte. Su mensaje, digamos, que era duro, condenaba el pecado, era muy fuerte con la hipocresía. Señores, es que la grandeza no tiene que ver con proezas. La gente muchas veces interpreta que quienes hacen historia son los que realizan hazañas extraordinarias, como por ejemplo, superar una marca o realizar alguna hazaña, alguna cuestión que nadie hizo jamás. Pero voy a decirte algo que creo con todo mi corazón. Para Dios eso no cuenta. La grandeza en la vida cristiana consiste en hacer lo que Dios te ha pedido hacer en el tiempo que Él te pidió hacerlo. Te lo voy a repetir una vez más porque es una profunda convicción que tengo en mi corazón. La grandeza en la vida cristiana consiste en hacer lo que Dios te pidió hacer en el tiempo que Dios te pidió hacerlo. Entonces Juan, evidentemente, reunía las condiciones para ser considerado, digámoslo así, un gran hombre. Pero planteo, ¿por qué Juan es mayor que Abraham? Porque Abraham lo vio de lejos. Jesús plantea lo siguiente, Abraham se gozó al ver mi día, pero Juan lo tuvo al frente y lo bautizó, por eso es más grande que Abraham. Pero la Biblia dice que el más pequeño en el reino de Dios es mayor que Juan. ¿Sabes por qué? Porque esto tiene que ver con la medida que vos llevas de Cristo dentro tuyo. ¿Por qué? Porque Juan sería el más pequeño entonces, pastor. Y porque Abraham lo vio de lejos. Juan lo tuvo al frente y lo bautizó. Pero vos y yo tenemos a Jesús dentro de nosotros. Y vos y yo podemos decir, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Es decir, Juan podía decir, yo le presento al Cordero, aquí está el Cordero de Dios. Pero tú puedes decir, ahora ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. En otras palabras, tú eres el domicilio de Jesús. Eres donde Jesús habita. Tú no solamente eres un seguidor de Jesús, tú eres el domicilio de Jesús. Y Jesús lo trató tiernamente. Lo que estoy intentando decirte es que dentro tuyo está el poder, la autoridad y la gracia de Dios sobre tu vida. Y el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos es el poder que opera dentro tuyo. Yo quisiera alentarte hoy para que recuperes el ánimo, la fe, la esperanza y tratarte con afecto, con empatía. Jesús lo trató tiernamente a Juan y le hizo recordar las profecías que se estaban cumpliendo. Como por ejemplo, Isaías 35, se abrirán entonces los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos sordos. Saltará el cojo como un ciervo, gritará de alegría la lengua del mudo, porque aguas brotarán en el desierto y torrentes en el sequedal. Uy, podría hablarte de Isaías 61. El Espíritu del Señor lo impotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, queridos corazones heridos, a proclamar la liberación de los cautivos, libertad a los prisioneros. Es como si Jesús le dijera a Juan, recuerda estos pasajes, hoy se están cumpliendo en mí. Jesús trató a Juan con la misma ternura que aquella mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio, o con la ternura que lo trató a Pedro, cuando éste le prometió que nunca lo abandonaría y luego lo negó hasta con juramentos. Señores, lo que quiero decirles es lo siguiente, que los signos de humanidad, los grandes hombres de la Biblia, constituyen nuestro consuelo. Porque ¿quién no ha pasado momentos difíciles? ¿Quién no ha dudado alguna vez? ¿Quién no se ha sentido atrapado por el temor, por la incertidumbre? Déjame hablarte un minuto acerca de la duda. La mayoría de las personas creen que la duda es lo opuesto a la fe. Pero no es así. Lo opuesto a la fe es la falta de fe. Duda viene de una palabra que significa dos. Creer es aceptar algo como cierto. No creer es rechazarlo. En definitiva, lo que quiero plantearte es que dudar es ir entre ambas formas de pensar. Creer y no creer a la vez. La duda, el problema de la duda es que te lleva a la indecisión y como consecuencia eso trae improductividad. Dudar no significa negar o contradecir. La duda significa balancearse entre un extremo y otro, entre el sí y el no. Desgraciadamente, hay muchos cristianos que creen en lo que dudan y dudan de lo que creen. Y detrás de la duda se esconde la incredulidad. Voy a decirte algo. Si te sientes de esa manera, eres candidato para ser consolado y tratado con dulzura. Si por alguna razón de la vida me estás escuchando hoy, yo percibo, cuando estamos preparando este tema, este mensaje, que hoy vamos a desatar la fe en el corazón de la gente. Que se iba a quebrar la incredulidad y que hoy te vas a levantar a vivir un tiempo nuevo para tu vida. Juan Sol, una prisión. Después de haber presentado a Jesús con tanta hidalguía, con tanto valor, se cuestiona a sí mismo. ¿Será este el Jesús o hay que esperar a otro? Porque te pasa así en la vida. Te pasa cuando no pegas una, cuando sentís que las fuerzas te faltan, cuando sentís que el cielo está cerrado y hay un silencio para tu vida y parece que no hay respuesta de Dios para vos. Pero Jesús les pidió a los mensajeros de Juan que vayan y les cuenten lo que habían visto y oído y les termina diciendo, Dios bendecirá a los que no me abandonan, dice el verso 23. Me encanta eso. Qué dulzura. Lo invita a que no renuncie. Yo te quiero pedir que no renuncies, por favor. Te quiero pedir que en medio de esta presión, si me permitís salvaje que vivimos hoy, que saques tu mejor versión. Que saques lo que llevas dentro, lo mejor que Dios puso de ti, lo mejor de ti. Y le estoy hablando a gente que le sirve a Dios. Le hablo a gente que un día le honró a Dios con una pasión que nadie podía desacreditar. Le hablo a gente que un día tuvo un compromiso con el Señor y hoy te ves atrapado por la duda, por el temor, la incertidumbre, que es comprensible. ¿Cómo no? Pero quiero decirte que Dios quiere consolarte hoy, Dios quiere restaurar esa fe, Dios quiere impulsarte a que salga de ti lo mejor que llevas dentro tuyo. Quisiera alentarte, campeón, campeona. Y que le pegues una patada a la duda, al temor, a la inseguridad, a lo que te atrapa hoy. Titulé mi tema hoy, Las dudas de un gigante, porque este sí que era un gigante de la fe. Pero eso no fue un obstáculo para que tenga un momento de crisis en la vida. Señores, te puedes levantar a vivir los mejores días que Dios tiene para tu vida. Percibo que el Espíritu Santo ahora donde te encuentras está ministrando a tu casa, en tu familia, en tu hogar. Y que hoy te levantas en el nombre de Jesucristo. Sé que hay lágrimas que hay en algunos rostros y sé que el Señor las enjuga hoy con un pañuelo porque Dios se compadece de tu dolor, de tu necesidad. No es cómplice, entiéndalo, no es cómplice. Dios quiere que seas mejor, que vayas a un nivel mayor, pero entiende la realidad que vives hoy. Y quiero impulsarte a que le creas a Dios por un milagro, que renueves tu fe. Señores, esto no es el final de nada. Estamos en una crisis, es verdad, pero no es el final de nada. El Dios de la gloria nos levantará. Saldremos adelante, una puerta grande Dios abrirá. Y por favor, no escuches tantos cantos de sirenas que andan por allí dando vuelta. Gente que te dice una percepción de la realidad, otro que esto y que el otro. Y planteamientos y planteamientos y planteamientos. Te sugiero que escuche la voz de Dios. Que recibas el consuelo divino porque eres el candidato ideal para que Dios te trate con dulzura. Es por eso que estás escuchando esta palabra, porque Dios quiere traer renuevo, fortaleza anímica, física, espiritual a tu vida. Es más, declaro en el nombre de Jesucristo que hay gente que está enferma que hoy se sana. En el nombre de Jesucristo, cuando terminemos este mensaje, voy a esperar tu mensaje. Porque sé que Dios ha orado un milagro en tu vida. Dios está sanando los corazones hoy. Está sanando la enfermedad física. Hay diagnósticos médicos que la ciencia estableció sobre tu vida y que uno lo respeta porque hay gente que estudió para eso, se capacitó para eso. Pero milagrosamente Dios va a intervenir en tu vida sanando a los enfermos, libertando a los oprimidos. Señores, recurrir a la adicción, recurrir a malos hábitos que te llevan a un mundo de improductividad nunca será correcto. Que la duda no te invada y no te meta en esas situaciones que has estado viviendo. Pero Dios te impulsa a salir, a que le pegues una patada, que hoy renazca la consagración, que hoy renazca la fe, que hoy renazca la unción sobre tu vida. La unción que pudre el yugo, dice la Escritura. Y te levantes a vivir los mejores días que Dios tiene para tu vida. Termino diciéndote que lo trató con dulzura. Esa es la actitud de Jesús. La honra del Señor, su manera de actuar, honrarte, bendecirte, cuidarte, amarte. Insisto, el Señor no es cómplice de nuestras miserias, pero sí desea lo mejor para nosotros. Yo deseo que Dios te bendiga. Uy, si yo pudiese haber entrado a la historia y meterme a la celda con Juan, le diría, amigo, no nos defraudes. Por favor, no dudes. Vos sos el que tenés que presentar a Jesús, el que le abrís camino a Jesús. Pero también pienso que yo me he encontrado en esa celda muchas veces. Atrapado por el temor, por la duda, por la incertidumbre. Atrapado por preguntas sin respuestas. Y uno dice, no pego una, pastor. No me sale una. Pero Jesús lo trató con dulzura, lo honró, lo exaltó. Y le dijo, ese es un gran hombre. Te repito, eres una gran mujer, eres un gran hombre. Vas a salir adelante. Es una crisis circunstancial, pero te vas a levantar a vivir los mejores días que Dios tiene para tu vida. Yo deseo que Dios te bendiga. Y que a partir de esta noche, un nuevo tiempo comience para tu vida. Y que a partir de esta noche, un nuevo tiempo comience para tu vida. Gracias.